Bueno, Saúl, era el partido que había que ganar, mostraban el carácter, lo sacaron adelante con ese gol tempranero que en contra y lo pudieron dar vuelta y se llevó una victoria justa. Sí, la verdad que no nos desesperamos, era el partido que teníamos que ganar. Obvio que todos los partidos queremos ganar, entramos en una racha chica de tres partidos que ninguno lo esperaba, porque la verdad que veníamos haciendo bien todo el torneo, pero bueno, con actitud y dejando todo, todo se puede. Queda poquito para lograr ese objetivo que tanto cuesta, dos puntos y se quedan en la B Nacional. Sí, sí, la verdad que sí, vamos paso a paso hoy a disfrutar el triunfo y trabajar para lo que viene. Así es más fácil, ustedes y la gente apoyando siempre, ¿no? Siempre, siempre, todo para un mismo lado. Muchas gracias, Saúl, felicitaciones.